Desde la Oficina de Relaciones Internacionales les damos la bienvenida a todos ustedes que están comenzando este curso de Go Global con EAFIT, el curso que les ayudará en su aplicación al intercambio internacional. Mi nombre es Esteban Duque, yo soy el asesor de movilidad internacional de la Oficina de Relaciones Internacionales y seré el punto focal o el apoyo que ustedes van a tener durante su proceso de aplicación al intercambio internacional. Desde la oficina estamos muy complacidos que ustedes quieran aplicar, ¿por qué? Porque sabemos que ustedes van a crecer mucho con este intercambio, van a crecer académicamente, profesionalmente y como personas, porque esta inmersión cultural que les va a dar en otro país es una experiencia única. El curso de Go Global se va a desarrollar por medio de colores, códigos de colores. Esto va a diferenciar las partes que los estudiantes tienen que diligenciar y las partes que nosotros como oficina tenemos que diligenciar. El curso es muy sencillo y pueden contar con todo el apoyo de la oficina para todas las dudas que tengan. Nosotros estamos ubicados en la Oficina de Relaciones Internacionales, que la pueden encontrar en la información y para todo lo que necesiten están más que bienvenidos. ¡Gracias!